Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Evil Revelaciones 2 Arrancamos capítulo 10, con esta pareja de Barry y Natalia Habíamos terminado cuando pasamos esa puerta, el capítulo 9, así que seguiríamos A ver, por acá era que subimos con Claire y Moira, que no nos deja subir Acá teníamos el pasaje secreto de Neil, que se fue por aquí, no sé por dónde, pero se fue Así que nos queda, no, nos queda nada, nos queda la reja ¿Dónde estaban los muchachos? No hay nada ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, para subir Perfecto, para subir no, 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 bueno Aparentemente no hay nadie Ahí veo a alguien Bueno Ahí hay otro Ahí hay otro, ahí hay otro Uh, hay una cantidad Otro más Hay algo ahí, ten cuidado Una cantidad Vamos a ver si lo podemos agarrar por la espalda No, te había visto No tenía en la pierna No, nada Pero si te mueres Que barbaro, como no, justito, justito nos vio Que increíble Este otro está ahí arriba Acá hay algo Munición Recargamos Tenemos bala completa A ver dónde está este señor Ahí arriba Uh, ahí nos ve Ahí nos ve Ahí nos ve Vamos, vamos Abajo, abajo, abajo ¿Dónde tenía? Una rodilla Izquierda parece que tiene El punto débil No le pega Ahora sí Porquería Son muchos Son muchos Arriba hay otro Allá hay otro Este está atrás de una pared ¿Qué munición? Algo Opa Cuidado 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 A ver si llegamos Nah Qué barbola Cómo nos ven Tan rápido Cuidado Me duele mucho Me preguntan Qué duele mucho Qué duele mucho Nooo, que bárbaro Suelte, 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 suelte Necesito una venda Que bárbaro, que bárbaro No entiendo por qué se cambió de pistola Ahí está, morite, bicho inmundo Hoy no es día de sigilo No, no Estamos mal con el sigilo hoy Bueno, este está arriba Estamos muy mal con el sigilo hoy Oh, allá hay algo Oh, allá hay algo Las hechas se zoom ¿Se murió? Parece haberse muerto Vamos a ir así ¿No? No menos ¿Dónde tenía el otro? Ahí arriba en la cabeza tiene Listo, terminó los dos ¿Ah no? ¿Murió? ¿Dónde está? Ahí viene Ahí viene Ahora sí se murió Que bárbaro, están Que películas están Que películas están hoy, están al acecho Un ladrillo Un ladrillo Una caja para subir Nada más Un poquito de munición, por favor Ladrillo Ladrillo Tengo para subir Subir y subir Baúl, bueno, baúl Dos cierres Dos cierres A ver, acá, 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 acá ¿Uno? ¿Uno? El otro está acá No No Sí, muy bien Esto es Bolsa Para Natalia Bueno Está bien, Barry Está jadeando Bueno, creo que no quedó más nada Exteriores Nuevamente Una cajita Munición de pistola Muy bien Opa No Te creo Hoy estoy Mortal Hoy estoy Mortal No sé si porque es domingo Esto es Hierba verde Una botella ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está ahí, pero no está ahí Damos de cuenta que no hay nada ¿Este? ¿Para qué? ¿Para ladrillo? No 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 hay nada Ahí había algo Sí Munición de rifle asalto Bueno A ver Vamos a Vamos a Combinar esta botella Con esto Vamos a pasarle esto a Barry Ahí Y tenemos Esto podemos pasar Que sume acá Y nos deja un lugar más Ahí estamos Bastante bien Bastante bien Bastante bien Podemos pasarle una hierba a Barry Por las dudas Tenemos una venda ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Púlvora Bueno Estamos 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 bien Estamos bien Estamos bien Todavía Da una mala espina Esa Esa torre Uh, justo una hierba verde Muy bien Lineamos Vamos Bueno Estaba confundido Creí que teníamos una Una roja Pero no Bueno Vamos Opa Esto no lo había visto Uh, qué mal que estaba No te des vuelta muchacho Ahí se levantó el otro Vamos 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 Corre, 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 corre Que se escupe Mortal No, pero si yo cosé por el costado Ah, y ahora me escupe el otro Ahora sí que no veo nada No veo nada No, hoy estamos mal Estamos mal hoy Estamos muy mal Corre, 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 corre Bueno, vamos a sacar el rifle Es un asco este dicho Y listo, terminó No, hoy estoy Terrible 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 No, hoy estoy Bueno Una Eh La, 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 la Ahí está Pistola Bueno Vamos a ver si encontramos algo con Natalia por aquí que sirva Toque de munición Toque de munición Nada Y no, nada Vamos a mirar un poco De lo alto No, nada Vamos Uh, se acuerdan de esta parte Uh, que es eso Como se ve todo Con una especie de difuminado Se está acercando ¿Quién? Ah, hay que estar ahí adentro Se está acercando Se está acercando Ahí, dispara Parry, están cerca Ahí, dispara Se está acercando Tengo mucho Eh, bicho repugnante Y hay otro cerca, porque no No corta, el El efectos ese Ese Espectos raros ¿Dónde está el otro? No termino. Ah, termino. Ah, no. Está allá arriba. Está arriba. Bueno, vamos a revisar un poco este lugar. A ver... Allá arriba. Se está acercando. ¡Ahí, dispara! ¡No, más! ¡Ahí, dispara! ¡Ahí, dispara! Bueno. Bueno, ahora sí vamos a ver qué hay un poco por aquí. Nada, 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 nada de nada. Un baúl que abrió una de... Moira. Por ahí nada, un ladrillo. No. Absolutamente nada aquí. Y arriba... Pólvora. Un ladrillo. Acá hay un... Esto lo habíamos leído, sí. Esto lo habíamos leído con... con Moira. Pero no hay nada. Ah, un bolsito. Veamos a ver dónde aquí. No. Tampoco. Ahí sí. No. Eh... No hubieron... ¡Pelo! No. No. Ese sí. No mejora. Bueno, vamos a agarrarla con Barry. Y acá ya no había más nada. No. Nada. Cajones. Munición de pistola. Ahí está el control de la puerta. No. No hay nada. Nada por aquí. Bueno. Este... Tendríamos que ir entonces... Ya mismo estoy un poquito perdido. Creo que veníamos bien. Bueno. Vamos a cambiar a Barry que tiene la linterna y sabrá un poco mejor. Eh... Total. Esta zona ya escaneamos. No encontramos nada. Esto. ¿A dónde sale? Esto nos saca afuera. Perfecto. Por acá entramos. Ah, tenemos que pasar la caja. Ahí sí. Claro, acá con ella podíamos pasar por adentro, ¿cierto? Ah, eso está abajo. Pero acá sin haber nada. Bueno, Barry. Sigamos. 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 La pasarela tenebrosa. Ahí están los gozos asquerosos que explotan. Leto... ¿Dónde eran los que estaban? Eh, hay un disco que ya habíamos agarrado. Ah, están acá en la calle. Ahí está eh. Sí, sí. Hay algo ahí, ten cuidado. No vale ni la pena atarbarlas por esta... ...porquería. Pero no hay nada más. No, ahí está el disco. Y no, no hay nada. ¿Quieres? Falta. Bueno. Tenemos un banco. Muy bien, un banco de trabajo. Un banco de trabajo. Un ladrillo. Bueno, vamos a ver esa mejora. Daño nivel 2. Daño nivel 2. Bueno, acá tenemos... 3, 2... Daño nivel 1. Vamos a... cambiarlo. Sí. Asturdir. Esta tiene daño nivel 3. Capacidad nivel 1, recarga rápida. Esto que tiene... Antirretroceso. Y esto no tiene nada. Ponemos el rifle. Ahí está. No hay mucho más que mejorar. Recargando armas. Todo. Poca munición, esperemos. Nos vamos a pasar con... Con... Con Natalia por acá. A ver si no hay nada raro. Nada extraño. Si hay algo. No, nada raro. Químico oloroso. Es que era el ascensor. Mirá va ahí. Está listo. Tendremos que buscar otra ruta. Ah, no me deja pasar por acá. Y por acá... Tampoco. Otra ruta. Otra ruta. Tenemos esta. Esta está cerrada. Si no entramos por acá. No siempre Natalia primero. A ver si encontramos cosas. Un baúl. Importante el baúl. Primero. Muy bien. No. Sin el aplauso. Otra mejora. Vamos a pasar a Barry. Vamos a agarrar esto. Vamos al banco. A ver que podemos equipar. Listo. Un baño. Habíamos entrado aquí. Cuidado en ruso. Las cosas han cambiado mucho. Si. Si no me equivoco habíamos visto esto con... Con Moira. Así que... Acá estaba la puerta. Allá está el banco. Capacidad nivel 2. Capacidad nivel 2. Capacidad nivel 2. Capacidad 39. Capacidad 6. Capacidad 5. Vamos a ponerle la pistola. Si. Ahí está. Perfecto. Vamos. Dos más son dos más. No. No. Acá no era. No. 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 desde el otro lado ah, y podemos pasar con Natalia, claro claro, 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 claro ¿y eso? ah, papel ¿eh? ¿quién? oh, me suena feo eso me sueno feo eso ¿dónde fue? ay, Virginia Natalia se pegó la vueltita por el agujerito Barry, creo que allí hay algo su bicho asquerosa arriba está sobre nuestra cabeza una misión de pistola nada otro papel mi padre no me ha venido a ver a ver vamos a ver, acá te revisamos esto también allá está el bicho hay otra sala una cajita munición de pistola y están abundando las municiones y cuando la munición abunda la cosa se complica el monstruo no nos está mirando Bueno, una planta verde, muy bien, una planta roja, eso vamos a combinar con la, vamos a pasarle esto a Barry, vamos a combinar, tenemos una roja acá, roja y una verde. Esto lo pasamos a Natalia, tenemos dos bombas, un molotov, humo, esto es pólvora y esto es químico oloroso, ahí está. Bueno, a ver, que más hay por acá, aquí hay, pólvora, para variar, casa, rubí. Ojalá, está perfecto, otro ladrillo, nada más por aquí. Bien, esta parte creo que revisamos, a ver, aquí no nos revisamos, alcohol, alcohol, ya que tenemos alcohol, vamos a combinar. Vamos a combinar, alcohol, vamos a combinar con una venda, con tela, así hacemos vendas. Tenemos una, una es una, es importante. Ah, tenemos tres, no, esto que es, a ver, desinfectante y esto es torniquete, son dos cosas distintas. Pero si tenemos suerte, cumple la misma función, bueno, tenemos otro arriba. Está muy cerca. Tan cerca que da. Se está acercando. Eh, ya murió, ya murió, ya se fue. Se fue. Se fue. Tranquila. No se ve más enemigos. Cajita. Munición. Vamos a ver, munición. Munición. Ah, no pasé. Solté. Perdón. Sí, ahí está, ahora sí. Pasamos la munición. Lo siento, lo siento, lo siento. Perdóname. Eh, viene a esa puerta. Yo no quiero caer en esa puerta. Suena horrible. El helicóptero. Ah, acá era donde cayó el amigo, ¿cómo se llama más? Gabe? Sí, Gabe. Mira que había caído. Bueno. Parry. Toca agarrar munición. Vamos a recargar todo por la rueda, porque esto me suena, me suena horrible. Bueno, tenemos para tirar, una y dos. Y tenemos que entrar aquí, nos queda otra. Vamos a cambiar nomás, porque no me inspira, confiante. Ah, está cerrada por el otro lado. Bien. Sonado feo. Este es el helicóptero, ¿esto no se rompe? No. El helicóptero. Eh. Espera. Vaya, menuda forma de aparcar. Sí, sí, tenés razón. Menuda. Y Gabe simplemente murió, no nos llevó a mutar, aparentemente no. Bueno, acá tenemos la entrada esta, tenemos otra botella vacía, que podemos combinar con esto, perfecto, tenemos tres explosivas. A ver, niña, a ver, Natalia, ¿qué encuentras? ¿Qué encuentras? Cajas. Ladrillos. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Y este? ¿De dónde salió este muchacho? Por favor. No, no. No. ¿Nos mató? No te creo. No te creo. Con un solo golpe. Un solo golpe. No te creo. Nos mata. No. Imposible. Pedro Mutante, el amigo Pedro Pedro ay dios santo Pedro tremendo lo de Pedro la verdad que lo que menos me esperé era que salga Pedro acá bueno, tenemos tres, tenemos una con la misma, tenemos la misma que teníamos así que bueno, vamos a oh señor no papá, corre tratando de correr del monstruo y del lag no papá, corre oh, oh, oh ven cielo murió oh, Pedro, ¿de dónde salió Pedro? y si, está muerto el taladro super power bueno, esto nos abre un abanico de posibilidades si después que casi nos abre el estómago después que nos abrió el estómago que increíble bueno, vamos a ver qué encontramos acá emisión es posible asalto vamos a recargar esta arma por acá más nada el amigo el amigo Pedro bueno, ¿a dónde teníamos que ir ahora? nos marca el mapa era una puerta que teníamos que usar el había una puerta que tenía el que teníamos que usar el taladro pero, ¿dónde? ¿dónde estaba la puerta? no por aquí no está tampoco vamos a mirar a la planta de abajo no me acuerdo dónde estaba la puerta esa parece que está acá por el mapa ahí perfecto muy bien, Barry alo, Pedro alo, Pedro abrió la puerta bueno, exterior, ¿eh? otra vez ahí hay algo munición de magnum uuuh, qué bueno bueno, agarro venga alcohol venga, venga algo más tiene que haber voy a recuperar un poco de de munición pasitos, 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 pasitos pasitos ¿dónde estás, Barry? este tío tiene la misma pulsera que tú Moira también la tenía como hermanas tenía que no se dejó de experimento era esto tenía una katana parecía parecía bueno pasamos esto estamos vamos a recargar bueno, nos queda solo ese a ver qué hay por acá siempre en estos lugares hay algo escondido esperemos que justamente este no es el caso parecía una emblemita pero no es nada Moira y yo nos separamos aquí el hombre bueno me llevó con él el hombre bueno el hombre bueno el de terra safe que me rescató me pregunto si Moira llegó a la torre seguro que sí vamos a ver qué encontramos pero acá no me deja entrar no, no me deja entrar ni en el agujerito bueno, vamos a ver qué encontramos a ver, aquí vamos a ver qué encontramos nada, nada, nada 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 qué increíble no hay nada tendremos que entrar a la torre no hay nada sí aparentemente tendremos que entrar a la torre bueno vamos a la torre porque no he visto nada no he visto nada bueno adentro este sitio ha cambiado jo sí bastante asqueroso eh ah asqueroso le queda chico ah ya hay un me disparé con la magnum Dios santo bueno bastante asqueroso yo diría muy asqueroso tétrico tétrico bueno tenemos una caja con munición de pistola tenemos un baúl a ver que no nos para el baúl no tampoco no estaba ahí al lado sin ninguno y el otro acá no es ahí sí una esmeralda bien puntos 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 y puntos puntos para mejoras eso que es es un papel tenemos poco margen mirá muchas cajas mucha munición no me agrada no me agrada se puede hacer otro pedro mutante ahora espero que se haya muerto el pedro ese y no no vuelva a resurgir este lugar no me agrada aquí son mnecos mnecos parece mnecos 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 ¿Huesker? ¿Huesker? Me da asco. No quiero verla. ¿A quién? ¿A la mujer junto a Huesker? Ella es Huesker. Alex Huesker. ¿Dos Huesker? No me jodas. Se reproducen como alimaña los Hueskers. Así que has venido. Sabía que vendría a esta. ¿Qué es eso? Natalia. Natalia. No. Por supuesto, la fábrica tiene que ser terminolífica. Es la responsable del experimento de hace seis meses. Son nuestros nombres. Una machacadita. ¿En qué nos equivocamos? ¿Dónde está Moira? Que final señores, así termina el episodio 2 de Resinario de Revelaciones 2. Nuestro capítulo 10 termina acá. Así que, bueno, nos veremos en el primer capítulo del episodio 3. Para nosotros sería el capítulo 11. Así que, gracias a todos por estar, por gastar su tiempito en ver. Cualquier cosa comenten y nos vemos en la próxima. Chau, chau.